El segundo curso de periodismo de la ciudad de Caniz, que creo que muestra un poco lo que pretendíamos y pretendemos también este año. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para volver a sentirte hoy? Ir con toda mi familia a una casa rural. Nos iremos de excursión. Quiero ir a Dinobolís. 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 Juntos haremos provincia. Juntos haremos provincia. Juntos haremos provincia. Caniz es una ciudad que queremos vincular especialmente a la cultura y a la educación, como motores de desarrollo, pero también como ideas fuerza de ciudadanía. Y traer este tipo de cursos yo creo que enriquece al conjunto de la población, no solo porque va a venir gente de fuera, sino también porque espero que parte de los ciudadanos y ciudadanas de Alcañiz pues también asista a algunas jornadas abiertas o se matriculen. Y yo creo que puede ser de gran interés porque es un curso que se podría hacer en una gran ciudad, que podría estar en una de las mejores universidades de España, incluso del mundo, y que se haga en Alcañiz yo creo que es una oportunidad para muchísima gente de aquí. El título del curso es Periodismo Deportivo, otro modo de contar. ¿Por qué esto? Porque el periodismo deportivo abarca un enorme abanico de sectores, de formatos, de narrativas, que más allá de la retransmisión pura del directo, de lo que podemos entender como un carrusel deportivo o un partido de fútbol, implica una honda literatura periodística, una transmisión de valores a la sociedad muy importante, desde el formato de entretenimiento, pero que tiene detrás a profesionales muy importantes. Explegar actividad universitaria en cualquier medio siempre es importante. Lo más destacable, en nuestra opinión, es buscar aquella formación que esté vinculada con el territorio, que se pueda aprovechar de las fortalezas del territorio y que pueda aportar al territorio donde se imparte valor añadido, que es al fin y al apostilo que estamos buscando cuando hacemos este tipo de extensión universitaria. Cualquier actividad cultural, y además de estas características, de esta importancia, afecta directamente y de forma muy positiva al medio rural, al mantenimiento de muchos negocios, sobre todo relacionados con hostelería, con comercio, que son fundamentales, y además yo creo que luego tiene unos efectos a futuro muy positivos, porque damos a conocer nuestro territorio, damos a conocer nuestras formas de vida, nuestra gastronomía, en definitiva nuestro territorio. Pasarán por el curso los principales directivos de la prensa regional de Aragón, y también estaremos, como no, en Motorland, por eso hacemos el primer curso especializado en deportes, en nuestro circuito de Motorland, con los principales periodistas de motor de nuestro país. Recorreremos el circuito, les contaremos a los alumnos cómo es por dentro, cómo se trabaja allí, cuál es el lenguaje deportivo de un circuito de velocidad, cuáles son sus tiempos, y bueno, diferentes anécdotas y cuestiones que nos han ido pasando en Motorland a lo largo de estos más de diez años de coberturas de mundiales. Y finalmente, pues es un motor de desarrollo, porque durante esos días, pues va a venir mucha gente, como vino el año pasado, y eso significa que haya actividad en la ciudad, que nuestros comercios, nuestra hostelería, pues se beneficia de una actividad más, que se realiza un miércoles, un jueves y un viernes, es decir, que no solo el fin de semana, sino que hacemos actividades también ya entre semana, y hace que la ciudad esté mucho más viva. ¡Gracias!